Compañeras y compañeros legisladores, la reforma de la Ley de Hidrocarburos que hoy discutimos es de enorme relevancia para la seguridad energética y para recobrar la soberanía nacional. El sector de hidrocarburos es un área estratégica del Estado y su fortalecimiento fue un compromiso fundamental para la Cuarta Transformación. En ello radica la importancia del rescate del sector energético en términos generales y en particular de Pemex. A unos días de inicio de la gestión de este gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un plan de refinación con el propósito de que México deje de importar gasolinas y elabore combustibles propios. Dicho plan consiste en rehabilitar las seis refinerías con las que cuenta el Sistema Nacional de Refinación y la construcción de la refinería Dos Bocas. Su construcción permitirá incrementar la oferta de gasolina y diésel en por lo menos 290 mil barriles diarios, con lo que se reducirá significativamente la importancia de combustibles que actualmente representa el 77% de la demanda. Procesará petróleo crudo maya y se estima que produzca diariamente 170 mil barriles de gasolina y 120 mil barriles de diésel. A un año de que inició su construcción, se encuentra con muy buenos avances de acuerdo con los plazos anunciados por el presidente. Además, ha generado cerca de 34 mil empleos directos e indirectos para las y los mexicanos. La refinería Dos Bocas contribuirá a satisfacer la gran demanda de combustibles en nuestro país, a precios bajos y accesibles para todas y todos los mexicanos, lo que representará grandes ahorros para la nación. Este proyecto representa un reto para el gobierno de la Cuarta Transformación y para Pemex. Con esta obra, se deja patente el interés del gobierno por recobrar la soberanía energética que fue abandonada por las administraciones anteriores y continúa con el esfuerzo de reducir la importación de combustibles. En el Grupo Parlamentario de Morena, votaremos a favor del dictamen porque apoyamos los proyectos estratégicos de la Cuarta Transformación y apoyaremos los proyectos que no sólo fortalecen a un sector estratégico en el desarrollo nacional, sino que también recobrará nuestra soberanía con la autosuficiencia energética. Vamos a votar a favor del dictamen, no porque seamos títeres como muchos lo han mencionado aquí, tampoco porque sea un capricho del presidente como lo quieren hacer creer a las y a los mexicanos. Se presentan a esta tribuna diciendo que el gobierno actual no sabe gobernar. Les pregunto a ustedes, ¿hicieron un buen gobierno? Gobernaron durante años y sólo se enriquecieron sus bolsillos. Por primera vez en la historia de nuestro país, tenemos un gobierno que está trabajando por el bien del país. No engañen a las y a los ciudadanos haciéndoles creer que velan por sus intereses porque no es verdad. Votaremos a favor porque nosotros sí somos responsables y vamos a seguir impulsando las propuestas de la Cuarta Transformación porque sabemos que es lo mejor para nuestro país. Es cuanto, presidenta, y voy a retirar mi reserva.